y esperamos animarlos a colaborar en proyectos. Mira, ves, yo no... La presentación o el taller que será hoy y mañana va a estar a cargo de los tres. Arranco yo. Bueno, cada uno va a hacer una pequeña introducción de quién es. En mi caso, pues me conocen ya de verme por acá. Soy la coordinadora del área de Campus Blog. Soy abogada y además me dedico a temas de tecnología. Básicamente, creo que eso, el que necesite más, Google, Googleando encuentran un montón de cosas. Yo quiero hablarles en primer lugar de Wikipedia y un poco el marco dentro del que se encuentra Wikipedia. Primero que nada, Wikipedia está montada sobre una plataforma wiki, que es un sitio web cuyas páginas pueden ser editadas por múltiples voluntarios a través de un navegador web. Wiki puede ser abierto o cerrado. En el caso de Wikipedia es bastante abierto y es quizás una de las plataformas más importantes que hay en este momento en Internet. Wikipedia fue fundada en 2001 y es hoy por hoy la enciclopedia más grande. Tiene más de 250 idiomas y más de 10 millones de artículos. Ha tenido una rivalidad histórica con la enciclopedia británica y en su rivalidad, incluso en algunos estudios, ha salido ganando a pesar como de la reticencia que genera el tipo de construcción colaborativa que tiene en la idea de un wiki, de que cualquiera entra y edita. Wikipedia es uno de los 10 sitios más visitados de Internet y su versión en inglés cuenta con más de 160 mil usuarios activos y más de 1.500, pues 1.600 administradores. Administradores son aquellos que tienen la capacidad para mantener la Wikipedia en términos de edición y demás, como de cuidar precisamente el tipo de contenidos que hay. El movimiento de Wikipedia y la cantidad de gente que genera en torno a ella ha producido incluso reuniones bastante masivas, como la que se dio en Wikimania 2009 en Buenos Aires, para hablar de nuestro entorno español, y que se está dando esta semana o la próxima, la próxima semana, en Polonia, donde se reúnen un montón de activos admiradores de Wikipedia para mostrar el trabajo de lo que van haciendo. Es interesante ver en el caso de Wikipedia el movimiento de lo que es la Wikipedia español y es interesante por varias razones. Número 1, por los números que muestra también, en el caso de Wikipedia español tenemos 548 mil, 546 artículos al día de hoy, con más de 14 mil usuarios, pero también es interesante verlo para contrastarlo, porque español es uno de los idiomas más utilizados en el mundo y sin embargo las cifras son muy pequeñas. El alemán le gana de lejos, por ejemplo, al español, siendo un idioma hablado por muy pocas personas. Esto habla muy mal de nosotros, o sea, uno de los sitios más visitados en internet y es muy poco utilizado o muy poco alimentado por nosotros mismos, porque finalmente Wikipedia es un sistema que funciona a través de autocolaboración. Muchos de las visitas que se generan desde los países hispanoparlantes se generan es hacia Wikipedia en inglés. Entonces, la más visitada, la más utilizada es Wikipedia en inglés. Entonces, en primer lugar, uno de los objetivos de nuestra charla es como invitarlos a que participen activamente, ya que cualquiera puede hacerlo. Para eso, entonces, queremos también contarles un poco el contexto de lo que esto significa. Para hablar de eso hay que hablar de Wikimedia Foundation, que está representada por este logo. Wikimedia Foundation es una fundación sin ánimo de lucro que fue fundada por Jimmy Wells en el 2003. Tiene 27 capítulos locales. En Colombia no existe todavía un capítulo local. Es precisamente una de las cosas que se están tratando de motivar la creación de un capítulo colombiano. Y se sostiene a través de donaciones. Está localizada en Estados Unidos. Lo interesante, por ejemplo, en el 2009 es que su campaña de recoger fondos logró 8 millones de dólares para mantener la plataforma, porque básicamente eso es lo que provee la fundación, mantener la plataforma y generar como un ecosistema de reglas y de normas que permitan la convivencia de la comunidad. Pero creo que hay un dato muy importante en la idea de que hubo 8 millones de dólares en donaciones y es que esto se dio por más de 100 mil personas. La mayor parte de las donaciones en número, digamos, fueron de personas que donaron aproximadamente 20 dólares. Eso da cuenta de una comunidad bastante grande, activa y que no, digamos, que no le importa aportar de a poquitos y sin embargo lograr cifras tan grandes como 8 millones de dólares. Jimmy Wells es el fundador de Wikipedia y se puede resumir casi que la filosofía de Wikipedia con la frase imagina un mundo en el que todo ser humano pueda compartir libremente la suma de todo el conocimiento. Ese es nuestro compromiso. La idea entonces de la enciclopedia es hacer un sitio en el que se encuentre todo el conocimiento humano y tiene un foco muy importante en educación. La fundación tiene varios proyectos. Wikipedia es el más conocido, pero no es el único. Está Wikipedia, pues, que es la enciclopedia, pero adicionalmente está el diccionario. Está Wikiquotes, que es como un sitio de citas célebres. Está Wikibooks, que es libros en formato wiki. Wikisource, que son básicamente datos. Textos abiertos, pero exacto. Wikinews son noticias. Wikiversity es una, pero es un manejador de cursos que se está tratando de montar en Wikipedia y es quizás uno de los proyectos más nuevos, pero más ambiciosos también y en el que menos contenidos hay. Wikispecies está relacionado con datos científicos. Media Wiki es para todo lo relacionado con medios, o sea, videos, fotos, etc. Wikimedia es el meta-wiki, que es realmente la plataforma. Ah, es el punto de encuentro. Es el lugar donde los wikipedistas se encuentran para coordinar, para discutir reglas, etc. Wikimedia Commons es el repositorio de contenidos. Allí están todas las fotos, está todo el esquema. Y Wikimedia Incubator es una incubadora de proyectos para imaginar que otras cosas podrían surgir de la idea de compartir contenidos. En esto hay un eje transversal y es aquí es para compartir. Y por lo tanto son normas, las normas o las reglas en Wikipedia juegan un papel muy importante. Una de esas es la idea de lo legal. Wikipedia, como Wikimedia y Wikipedia en general, juegan con la idea de que todo el contenido que se encuentra tiene que poder ser compartido. Y para eso, lo que está ahí, o está en el dominio público o tiene que contar con una licencia. Hasta el año pasado la licencia era la licencia de software libre, la GPL, la General Public License. Desde el año pasado, a raíz de un acuerdo que se hizo entre toda la comunidad con un periodo de discusión de varios meses, se aceptó también como compatible la licencia Creative Commons, pero no cualquiera, únicamente la licencia que se acepta y que es la compatible es la compartir igual y atribución, atribución compartir igual. Esas licencias, todo el material que se encuentra en cualquiera de los proyectos de la Wikimedia Foundation, tiene que ser o dominio público o tener esta licencia. O una compatible con estas. Esto hace que cualquier material que esté en Wikipedia pueda ser reutilizado bajo las condiciones dadas allí. Y adicionalmente hace que se encuentre mucha información jurídica que asuste a muchas personas. Uno puede entrar en una foto y encontrarse que ahí dice, esta foto está en el dominio público, porque de acuerdo con las normas japonesas, se sale a dominio público después de los 70 años. Y te da toda la literatura sobre qué significa dominio público en Japón. Y te advierte además que en tu país podría no estar en dominio público. Eso asusta a mucha gente, pero convierte a Wikipedia en un sitio muy seguro para la búsqueda de información. De hecho, ayer, por ejemplo, discutiéndolo con un periodista del Espectador, decía que ellos ya empezaron a utilizar y a confiar en la información que encontraban en Wikipedia como en aquella que encontraban en Flickr, porque estaban muy identificadas todas las reglas jurídicas. Entonces, una de las cosas que hay que tener presente cuando se entra en proyectos de Wikimedia es que existen normas y que hay que aprender a seguirlas, pero que no es tan complicado como parece. Ahora, yo hablo de la parte jurídica porque es la que más conozco y, digamos, es en lo que ando yo. Después ya Carlos les va a explicar un poco algunas de las normas técnicas que hay, que son muchísimas, pero que a medida que se entra en la comunidad y que se va subiendo, son realmente los bibliotecarios, los administradores los que terminan conociéndolas todas. Uno al principio puede jugar a jugar. De hecho, un proyecto que conocí hace un tiempo en Argentina, arranca de esa forma. Una profesora le pone el reto a los estudiantes, un poco pensando en que ya no es tan fácil ponerles trabajos de ensayo porque los muchachos hacen copy-paste, empezó a imaginar otras metodologías y decidió aportar a Wikipedia fotos del siglo XIX de Argentina, explicándoles a ellos, siglo XIX ya están en dominio público. Luego podemos hacerlo y podemos generar lecturas a través de las fotos. Entonces, vamos a aportar fotos del siglo XIX y a crear con esas fotos que aportemos artículos dentro de Wikipedia. Los chicos lo toman como cualquier cosa, montan su primera foto y hacen el artículo de la foto y lo siguiente que sucede al día siguiente es que más de la mitad de los artículos creados, unas cifras algo impresionantes, algo así como el 80 o el 90%, fueron bajados. Porque los administradores entran, lo ven y dicen, esto no funciona, o esta foto no es del siglo XIX o el escrito que usted hizo y comienzan y les bajan. Y la tarea del semestre era presentar al final el artículo en Wikipedia. Entonces, los muchachos se encontraron con el administrador que les iba bajando, tumbando, cambiando, etc. O con la misma comunidad que encontraba un texto que les gustaba y les cambiaba. Y todo el curso aprendió a editar Wikipedia. Y en el camino aprendió hipertexto, redacción, normas legales, un montón de otras cosas. Es un proyecto muy interesante que ganó unos premios. Entonces, la idea un poco es pensar en que es posible. Finalmente, el proyecto en el que yo me voy a concentrar más allá de Wikipedia es el de Wikimedia Commons. Porque es un poco la forma como uno puede empezar a aportar contenido casi sin saberlo. La idea de Wikimedia Commons es el repositorio de contenidos. Luego, si ustedes tienen fotos, por ejemplo, si tienen videos, si tienen sonido, es muy interesante participar en Wikimedia Commons, porque es que ni que tienen que redactar, sino ser ustedes los autores y poder poner ese contenido con la licencia que corresponde. Allí quizás es el único cuidado que hay que tener en especial es con los videos, porque los videos solamente pueden ir en formatos abiertos. Y eso es OGG. Y eso, digamos, en ocasiones genera algunos problemas, pero más allá de eso, no. Hay más de 5 millones de archivos de multimedia libre donde todos pueden contribuir en el proyecto de Wikimedia Commons. Esto con una licencia que incluso les permite usos comerciales. Wikipedia tiene un potencial de reutilización en Internet impresionante. Estas son algunas de las imágenes que podemos encontrar en Wikipedia para que vean cómo la idea de gratis no significa mala calidad. Hay una cantidad de cosas espectaculares en Wikipedia y todos podemos contribuir a aumentar ese valor. O sea, este es el dibujo de un niño de 3 años, dice Carlos. O sea, es como para contarles también que cada quien decide... Pero hay cualquier cosa. Archivos de video. Ahora, hay un proyecto que está gestándose desde Colombia, que es la excusa que tenemos para presentarles aquí y para animarlos a que participen. Se llama Escuela Virtual de Deportes y es un proyecto de Coldeportes del Ministerio de Cultura que arranca con la idea de ser un proyecto e-learning para entrenadores, para socializar el conocimiento que ellos tienen, un conocimiento en un área en donde la parte de recopilación y de transmisión no es muy escrita, sino es más bien de transmisión persona a persona. Entonces, empiezan a hacer una recopilación de todo esto, a montarlo en la escuela y a generar unos esquemas de certificación. Originalmente está pensado de esa forma, pero ellos mismos sabían que esto tiene muchas más colas, llamémoslo así, o sea, los niños, los fanáticos, los profesores necesitan también este tipo de material. Particularmente en deporte, digamos que cuando un profesor se enfrenta a una clase, casi que lo único que tiene es el reglamento del deporte y su conocimiento sobre la técnica. Pero más allá de dos o tres libros no hay mucho más. Lo que significaba que poner a circular el contenido podría ser muy útil en otra cantidad de públicos diferentes a los entrenadores. En ese sentido, una de las cosas que surgió cuando empezamos a trabajar con la escuela, fue pensar no solamente en los cursos que tenían un público específico, sino pensar en poner todo ese contenido que se había creado para los cursos, videos, cartillas, fotos, en un sitio público que se llamó en este caso la biblioteca. Entonces, en la biblioteca de la escuela virtual, cualquiera entra bajo la misma idea de un mundo real, en donde se hace la universidad y a la biblioteca casi cualquiera puede entrar. Aquí la biblioteca tiene todo el contenido que luego se utiliza en un contexto específico en el curso para el entrenador. Pero en la biblioteca están los archivos completos y todo de ese material. Luego, si es un profesor de tercero de primaria, puede utilizar el video de voleibol para aprender la técnica correcta. Existen un montón de contenidos en la escuela que ustedes pueden navegar y, digamos, dimensionar. Lo interesante es que todo ese material se puso con la licencia Creative Commons Atribución Compartir Igual, con la idea de que además de estar en el sitio, fuera migrado hacia Wikipedia y desde Wikipedia pueda ser reutilizado como se quiera. Allí hay un montón de material en español de una calidad muy buena y que, o sea, en diciembre, antes de empezar a hacer migración de contenido a Wikipedia, no había mil fotos de deportes en Wikipedia. Y estamos hablando, haciendo un análisis tanto en inglés como en español. Y la propia, la sola escuela tiene miles de fotos. O sea, eso significaría el aporte de una cantidad de material colombiano impresionante a lo que... Combinación de efectos. Esto es un ejemplo de un video de la escuela. Generalmente, durante la práctica deportiva del billar, se utiliza la combinación de efectos tanto horizontales como verticales. Estos efectos son necesarios, para poder concretar un punto, meter una bola, y acomodar la atacadora, en una posición favorable para la siguiente jugada. También se usan combinaciones como estrategia defensiva, en el caso de esconder la bola atacadora. La bola se esconde luego de una jugada complicada de lograr. Como ven, se han hecho con todas las características técnicas. Los deportistas son todos deportistas de liga, son la mayoría campeones, etc. O sea, es un material realmente de una calidad impresionante que, de hecho, ha puesto a repensar a Coldeportes la propia escuela. Ya no solamente están pensando en que la escuela sea para entrenadores, sino incluso en tener cursos abiertos que cualquiera pueda manejar. Desde hace aproximadamente un mes, hay un bus recorriendo Colombia para ir a los pueblos a mostrar la escuela y mirar el potencial que esto tiene, con, por ejemplo, deportistas que no pueden venir a un centro urbano para entrenarse, con muchachos discapacitados, con profesores de escuela, con aficionados, etc. Y eso, para ellos, la idea de tener el contenido en abierto implica impactar poblaciones que de otra forma no ingresarían a esto. Y para eso, Wikipedia es una de las estrategias. Aquí les pongo otro video y ya pasamos a lo que es el taller para el tema de edición y demás. La posición consta de la flexión de los tobillos, las rodillas y la pelvis, y la alineación de la punta del patín, rodillas y hombros, siendo lo más importante y a menudo lo más difícil de lograr la flexión de la rodilla a 90 grados. Agáchate como si estuvieras sentado en una silla. El peso corporal distribuido en las dos piernas y la distancia entre estas igual al ancho de la pelvis. Teniendo en cuenta alinear los hombros con las rodillas y la primera rueda del patín. Los glúteos con la última rueda del patín. Y quédate en esa posición por unos segundos. Bueno, la idea central entonces es, vamos a utilizar como ejemplo la escuela virtual para mostrarles y animarlos incluso a la reutilización. Mucho del material de la escuela virtual ya ha sido montado en el proyecto Wikibooks. Y desde allí esperamos que pueda migrar hacia Wikipedia. La parte de lo que son los videos y las fotos están en Wikicommons. Entonces, un poco contarles. Esto está ahí. Fue hecho desde Colombia con dinero público. Y la idea es que potencie y se distribuya y sea reutilizado en forma eficiente. Yo simplemente como abogada termino diciendo que buena parte de esta conferencia la tomé de una idea y de cuotas de Temu Leinonen, que es un profesor finlandés y es parte de Wikimedia Foundation. Entonces, eso es simplemente una idea de créditos. Los dejo entonces ahora con la parte un poco más técnica que va a ser Carlos Thompson sobre edición de Wikipedia. Y luego, Carlos Caicedo, unos tips para edición de format de medios, de media. Los dejo con Carlos Thompson. Bueno, antes de comenzar una pregunta. ¿Quiénes de aquí conocen Wikipedia y la han utilizado para consultas? ¿Quiénes han encontrado alguna vez algún error en Wikipedia? ¿Quiénes han encontrado alguna vez algún error en Wikipedia? Cuando han encontrado un error, ¿quiénes han intentado corregirlo? Corregir errores en Wikipedia es gratis. Completamente gratis. Simplemente hacen clic en edit y lo editan. Si es un error, digamoslo así, fácil de ver, o sea, que no cabe duda que es un error, perfecto, se lo van a agradecer. Bueno, no le van a decir gracias, pero sí. Hay otro tipo de errores, sin embargo, que pueden ser errores de apreciación. Ustedes ven un artículo, dicen que el presidente Pastrana terminó su mandato el 8 de octubre de 2002. Pues ustedes saben que no y lo colocan y de pronto lo corrigen. Y otra persona que lo puede estar viendo, que no tiene idea de Colombia, puede decir, no, un momento, usted cómo se le ocurrió cambiar la fecha y decir que fue el 7 de agosto de 2002. Muéstrame una fuente que diga que fue así. Bueno, de pronto no con ese caso, pero existe. Y existe mucho. Y esa es una de las cosas que algunas personas que han editado en Wikipedia se han estrellado con ese tipo de problemas. Que aunque uno sepa que es verdad lo que uno quiere decir, hay otra persona al otro lado que le dice, un momento, pruébeme que lo que usted está diciendo realmente es verdad. ¿Sí? A veces es trivial, o por lo menos uno cree que es trivial, no siempre resulta ser así. Y sobre todo choca muchas veces cuando uno es un experto en una materia y se da cuenta que la persona que le está diciendo que no, es una persona que no tiene la suficiente competencia sobre esa materia para hacerlo. Bueno, cuando nosotros vamos a editar en Wikimedia, en cualquiera de los proyectos de Wikimedia, por ejemplo Wikipedia, vamos a utilizar un lenguaje que se llama el lenguaje de Wikimedia, de MediaWiki realmente. MediaWiki es la plataforma sobre la cual están montados todos los proyectos de Wikimedia. Wikimedia es la organización que cubre todos los proyectos. El software de MediaWiki puede ser utilizado para Wikis diferentes de los que utiliza Wikimedia. El proyecto más importante que fuera de Wikipedia y de los proyectos de Wikimedia es un repositorio de Wikis que se llama Wikia. Wikimedia es uno de los dueños, uno de los principales accionistas de Wikia es el mismo Jimmy Wells, que es el fundador de Wikimedia. Pero está abierto para que cualquier persona que quiera montar una wiki puede ir a Wikia y puede montar su wiki. Pero también el software de MediaWiki está disponible para que cualquier persona que tenga su propio hosting pueda montar una wiki. Entonces, lo primero que nosotros necesitamos saber es que la idea detrás del lenguaje que se utiliza en MediaWiki, o sea, Wikipedia y todos los demás, es texto plano. Los primeros wikis se basaron en texto plano. Básicamente, ¿quiénes de aquí saben hacer una página en HTML? ¿Conocen HTML? Casi todos. No todos. Voy a poner ahorita unos ejemplos de HTML. De todas formas, espero que los que no conozcan HTML puedan entender el ejemplo. Pero básicamente, una de las cosas que se hace en HTML son los cuadros de texto. Y un cuadro de texto es un cuadro donde se puede editar lo mismo que cuando ustedes escriben en WordPad o escriben en otros editores de texto. Por ejemplo, dentro de un formulario para enviar datos al formulario. Entonces, la idea, como decía Carolina, es que cualquier persona con su propio browser puede editar los contenidos de una wiki. No necesariamente Wikipedia. Editando los contenidos de una wiki, entonces lo que se hace es que se abre un cuadro de texto y se escribe en texto. Muchas wikis más modernas, muchos sistemas de wiki más modernos, incluyendo Wikipedia con algunos plugins, permiten que se maneje como si fuera algo más similar a Word. Un WisiWig. Donde uno puede decir, quiero que esto quede resaltado, entonces lo selecciona y oprime un botón y queda resaltado. Pero, originalmente, entonces, estamos hablando de un lenguaje que es un lenguaje de texto. Es un lenguaje de texto con demarcación, lo mismo que HTML. Aquí vemos un ejemplo de un código en HTML. Este es un pequeño código que simplemente me indica que tengo una nueva sección. Esa nueva sección tiene un párrafo, dos párrafos, y tiene una lista que tiene dos ítems. Dos, tres ítems. Que tiene tres ítems. ¿Sí? Ustedes pueden leer perfectamente lo que dice ahí. Básicamente dice, nueva sección. Una nueva sección es la introducción de una idea. Una nueva idea puede desarrollar varios puntos. Un nuevo tema para tratar, una enumeración desarrollada de temas, apéndisis y colorarios. Ese es el texto. Alrededor de ese texto le estoy metiendo más texto que me está diciendo lo primero que dice, una nueva sección, quiero que sea un título. Lo segundo que dice, más adelante aparece aquí, la palabra sección aparece dentro de otros códigos. Esos códigos me están indicando que es un enlace. ¿Sí? Eso no se los... Eso es el lenguaje de HTML. Sin embargo, el lenguaje de HTML tiene algunas características. Y es que esto que yo lo escribí así, yo lo puedo escribir de una forma que se ve un poco más sencilla, por lo menos más fácil de entender. Ya no lo coloco todo en un chorrero, sino que utilizo algunas características. Una de las características que tiene HTML es que cualquier número de espacios es equivalente a un solo espacio. Y los saltos de línea son equivalentes a espacios. Entonces yo puedo poner un salto de línea donde originalmente había un espacio, y pues lo va a tomar como si fuera un espacio, y puedo meter varios saltos de línea, y con eso puedo dar una estructura de tal forma que sea más fácil de leer para el que está escribiendo el código o está leyendo el código, que no necesariamente la persona que va a ver el resultado del código. La pregunta es, si yo ese lenguaje lo puedo hacer más fácil. Entonces, esto que tengo aquí, si yo lo veo en el lenguaje de MediaWiki, lo puedo ver así. Ahora, ustedes pueden leer eso cuando ustedes están editando o están comprobando el texto, ustedes pueden leer eso mucho más fácil. ¿Sí? De todas formas, el computador, la idea de utilizar HTML es que yo le tengo que decir al computador para que el computador también entienda eso y le dé un sentido. aquí yo estoy utilizando otro tipo de códigos para que le den sentido. Entonces, utilizo símbolos más sencillos. Por ejemplo, antes nosotros veíamos un abre llave, o sea, menor que, LI, mayor que, el texto, y después cerraba con un mayor que, barra, LI, menor que. ¿Sí? Ahorita, simplemente yo coloco un asterisco al principio de la línea y con eso yo sé que es una lista no numerada. El salto de la línea tiene significado. Acordémonos que en HTML el salto de la línea no tenía ningún significado, era un espacio más. Aquí, el salto de línea tiene un significado y un significado que me dice esta numeración termina aquí donde está el salto de línea. Este párrafo termina aquí donde está el salto de línea y sobre todo el doble salto de línea me está separando párrafos. Y la otra cosa, y eso sí es una característica de todos los wikis, hacer enlaces es muy fácil. ¿Quiénes aquí han manejado Joomla, por decir? ¿Qué tan fácil es hacer un enlace en Joomla? Es seleccionar y hacer el click en la rayita, pero si ustedes quisieran, ¿qué tan fácil es hacer un enlace interno en Joomla? Que un artículo de Joomla enlace a otro artículo de Joomla. Buscar cuál es el nuevo artículo, copiar el URL y después seleccionar el texto, decir que es un enlace, no sé qué. ¿Y cómo enlazarían un artículo de Joomla que todavía no han escrito? Casi imposible. Tienen que escribir por lo menos un borrador del artículo de Joomla, del nuevo artículo, para después hacer el enlace. Algo que hacen los wikis es que yo puedo hacer un enlace simplemente digo sección, quiero que sección sea un enlace a un artículo que se dame sección. Bien sea que sección exista o no. Si no existe, entonces me deja un, entonces genera un enlace para que yo pueda editar el nuevo artículo sección. Si no existe, si ya existe, pues entonces ya genera el enlace al artículo. Toda wiki hace eso, no solamente media wiki. Y esa es una de las grandes ventajas que tienen los wikis sobre otros gestores de contenidos. Entonces, ya están listos, ya conocen lo básico de cómo editar el lenguaje wiki. Por lo menos el lenguaje wiki de wikimedia. Casi todos los enlaces, todos los wikis funcionan muy similar. Incluso, esto, en muchos otros wikis se va a ver muy similar, muy parecido. Tal vez la mayor diferencia que tienen la mayoría de los otros lenguajes wiki con respecto al lenguaje media wiki es que el enlace generalmente utilizan una cosa que llaman wiki words. Las wiki words son palabras, es cualquier palabra que tenga por lo menos dos mayúsculas. Entonces, una de las cosas que hacen es que entonces escribieran sección con dos mayúsculas. O, más comúnmente dirían algo así como la sección, colocando la con mayúscula y sección con mayúscula pero pegado. Eso es algo que es muy común en otro tipo de wikis. En el caso de media wiki, como se pensó que fuera un lenguaje para ser utilizado para una enciclopedia que fuera consultada por muchas personas que no tienen que conocer cómo se maneja un wiki por dentro. Entonces, se ideó este otro esquema que permite que sean palabras reales y no palabras mágicas de wiki para hacer los enlaces. Pero todos los wikis manejan el mismo concepto básicamente. Entonces, eso es un brochazo del lenguaje wikimedia, del lenguaje que maneja media wiki. Desde luego, hay muchas otras cosas que en el alcance de este taller no alcanzaría, o por lo menos en esta presentación del taller no alcanzaría y que cuando ustedes vayan a mirarlo, entonces, sería muy difícil. Entonces, lo primero que quiero hacer es que todos vayan a hacer una prueba. Los que tienen computador de una vez aquí lo hacen, los que no lo tienen, pues entonces anoten ahorita para hacerlo. Van a entrar a la siguiente página, http2.co.wikimedia.org. Esa es la página del capítulo colombiano de Wikimedia que está todavía en formación. y una vez lleguen a esa página, entonces, van a, ya arriba hay un enlace que dice registrarse o entrar. Entonces, entran ahí y se registran. ¿Quién ya ha editado en, algunos ya han editado en Wikimedia, ¿no? Por ejemplo, en la Wikipedia o en algún otro sitio. Si se acuerdan del usuario, traten de usar ese mismo usuario, usuario y contraseña. Si no se acuerdan, pues entonces creen un nuevo usuario y contraseña. Eso tampoco es tan grave ahorita. Si les fue bien, les debió haber aparecido este símbolo. Y la razón por la cual los envío a la página del capítulo colombiano de Wikimedia y no directamente a que se pongan a editar en Wikipedia es para que ustedes puedan tener un borrador, o sea, un sitio donde ustedes pueden editar y pueden hacer lo que sea y no va a haber un bibliotecario que les ande diciendo no dañen los artículos. ¿Sí? Entonces, una vez dice artículo, una vez dice inicio de sección exitoso, aquí puedo mostrar algo, ¿no? ¿Cómo hago para mostrar en el...? ¿Eso tiene? No. Allá arriba, donde... ¿Se acuerdan que allá en la esquina decía entrar, registrarse? En esa misma línea va a aparecer al lado de un icono que indica usuario, va a aparecer el nombre de usuario que ustedes tienen. No, va a ser un usuario en rojo, o sea, va a ser un vínculo en rojo. Dentro de los estándares que se manejan en MediaWiki, generalmente, un vínculo en rojo indica un artículo que no ha sido creado, un vínculo en azul, un artículo ya creado. Entonces, si ustedes hacen click en ese usuario, entonces, les llega a su página de usuario y ustedes y en la página de usuario hay un sitio que dicen editar esta página, ustedes hacen click ahí en editar esta página y pueden empezar a editar su página de usuario. Entonces, ahí pueden comenzar diciendo quiénes son ustedes, qué los motivó, qué los motiva a estar en el campus, qué los motiva a querer editar dentro de los proyectos de MediaWiki, qué les llama la atención de Wikimedia Colombia, qué les llama la atención de Wikipedia y cuáles son sus intereses. Y si regresamos acá, ustedes con solamente esto que les dije aquí, ustedes pueden más o menos comenzar a hacer ese trabajo. Si quieren hacer un título de sección, simplemente colocan igual, igual, título, pues la sección y terminan igual, igual, si quieren separar párrafos, hacen doble salto de línea, si quieren hacer una lista numerada, pues la comienzan con, una lista no numerada la comienzan con asteriscos, si quieren una lista numerada la comienzan con el símbolo de número y si quieren hacer y si quieren hacer un enlace y es algo que les recomiendo, si quieren hacer enlaces a sus intereses, los colocan entre llaves, entre dobles llaves cuadradas. Entonces, esa es la primera tarea. y si quieren saber qué más hacer para edición, para poder tener mucho más control en lo que ustedes quieren editar, pues entonces existe un manual de wiki dentro del mismo, dentro de la misma wiki. En este caso, http2.es.wikibooks.org barra wiki barra manual subrayado wiki. Si les parece muy difícil acordarse de todo eso, entonces acuérdense hasta acá. Esa parte es más fácil de acordarse, simplemente es porque es en español, wiki.books que es el nombre del proyecto, el nombre internacional del proyecto que es en inglés, en español se le dice wikilibros, pueden decir wikilibros.org porque es una organización no, originalmente es una organización sin ánimo de lucro, es una organización sin ánimo de lucro. Y entonces ahí llegan a wiki.libros y aquí hay un espacio. En ese espacio simplemente escriben manual espacio wiki hacen enter y llegan al manual de wiki. ¿Sí? 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 primera regla de wikipedia. Hay cinco reglas que son las reglas fundamentales o los cinco pilares de wikipedia. Entonces, la primera regla es que wikipedia es una enciclopedia. ¿Sí? 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 Un diccionario enciclopédico Larousse? Un diccionario enciclopédico no es una enciclopedia. Un diccionario enciclopédico es algo que combina ser un diccionario con ser una enciclopedia. Larousse, el gran diccionario enciclopédico Larousse no es una enciclopedia. Un ejemplo de enciclopedias en español es espasa. ¿Sí? Hay muchos otros tipos de enciclopedias. Pero, es claro, es una cosa, no es un diccionario. Ustedes, normalmente, no van a encontrar en Wikipedia una entrada que simplemente defina una palabra. Otra cosa que tampoco es Wikipedia es una colección de textos. Ni textos originales, ni textos, o sea, ni textos históricos, por decirlo así, o textos que ya están en el dominio público. Tampoco es una máquina para hacer propaganda. ¿Sí? Entonces, básicamente, básicamente, una enciclopedia es una compilación de artículos enciclopédicos. Y un artículo enciclopédico es un artículo donde me va a tratar en algún cierto grado de profundidad un determinado tema. ¿Sí? Eso es básicamente la idea de una enciclopedia. Combina algunos otros, hay otras cosas que, por ejemplo, se pueden parecer a una enciclopedia. Ustedes están, de pronto ustedes saben que es un almanaque mundial, ¿no? ¿Qué entienden ustedes por un almanaque mundial? ¿Nadie levanta la mano para decirme qué es un almanaque mundial? ¿Cuál es el almanaque mundial? Fechas. ¿Los han visto en los supermercados en la un almanaque mundial de 2010? Algo que maneja fechas, que maneja, por ejemplo, resúmenes de cuáles son todos los países que existen y cuál es la capital, cuál es la fecha de independencia, cuál es la... fundación, ¿sí? Población, datos básicos. Eso es un almanaque mundial, por ejemplo. Este tipo de datos están dentro de Wikipedia y en algunos casos puede llegar a un nivel de profundidad que parecen casi libros. Un artículo puede parecer casi un libro. Sin embargo, la idea tampoco es que sean libros y mucho menos libros de enseñanza. Muchos de los proyectos que hermanos de Wikipedia, los que nos enumeran, enumeró Carolina al principio, surgen de esa necesidad. Wikipedia no es un diccionario, pero de pronto dicen, ¿y por qué no podemos tener un diccionario dentro del mismo esquema de Wikipedia? Entonces, surgió un diccionario. Wikipedia no es un... O sea, un artículo enciclopédico por decir algo sobre HTML, por poner un ejemplo que ya hemos tocado, no es un sitio donde a usted le enseñen a usar HTML. Es un sitio donde a usted le describen que es HTML. Pero entonces dicen, ¿por qué no podemos usar la misma plataforma para enseñar que es HTML? Y ahí es donde surge Wikilibros, Wikibooks. ¿Sí? O les vamos a enseñar cómo es el lenguaje Wiki. Entonces, así va surgiendo muchos de los proyectos, pero una de las cosas que no está cobijando todavía por lo menos lo que es Wikimedia es ser una máquina para hacer propaganda. Propaganda de cualquier tipo. Propaganda gubernamental, publicidad, publicidad de la empresa. Si ustedes están pensando en cómo voy a meter el artículo de mi empresa en Wikipedia, pues tienen que tener mucho cuidado. ¿Sí? Terminamos de ver los pilares y vemos por qué. Wikipedia busca el punto de vista neutral. ¿Sí? El punto de vista neutral no necesariamente quiere decir un punto de vista equidistante o buscar el punto de vista verdadero. ¿Sí? ¿Quiénes de aquí son creyentes? ¿Quiénes de aquí son lo contrario a creyentes? ¿Cuál es la verdad? ¿Dios existe o no existe? Los que son creyentes van a decir sí existe. Los que son ateos fuertes van a decir no existe. ¿Sí? ¿Qué prueba tenemos todos los demás de que existe o no existe? ¿Sí? O sea, una prueba que sea convincente y que todos los demás podamos estar seguros de que existe o no existe. Ese es un punto clave. Wikipedia no se va a decir Dios existe ni va a decir Dios no existe porque cabe dentro de una serie de concepciones donde no puede decir la verdad es esta. ¿Sí? El punto de vista de donde se trata de decir cuál es la verdad se trata de decir los hechos. Dios es una concepción en la cual creen unas de un determinado número de personas al punto que le dan un carácter de existencia que no se puede controvertir por decir algo. Mientras que hay otras personas que ponen en duda la existencia de Dios. En este momento no recuerdo exactamente qué dice el artículo de Wikipedia de Dios pero en ningún momento dice Dios existe y en ningún momento dice Dios no existe. ¿Sí? Y una de las cosas por ejemplo que más por lo menos cuando estuve más activo en Wikipedia era de los puntos álgidos es ¿era Fidel Castro un dictador o no? Wikipedia no dice que es un dictador desde luego hay muchas personas que insisten que sí lo es y muestran hechos objetivos para tratar de mostrar que sí lo es pero así como esas personas muestran hechos objetivos para decir que sí lo es habían otras personas que mostraban hechos objetivos para decir que no lo eran en últimas todo terminaba siendo una opinión y lo máximo que puede decir Wikipedia es es un personaje controvertido que muchas personas consideran un dictador otras consideran que simplemente el líder de un concepto que para algunos es democracia aunque para la mayoría de nosotros de pronto no creamos que lo sea eso que quiere decir cuando hay cuando hay muchas veces se van a presentar discusiones se van a presentar hechos polémicos y cuando se presentan hechos polémicos siempre podemos referirnos a ciertos datos ciertos datos es hay un científico hay un pensador hay una corriente que podemos verificar de pensamiento que dice esto es así mientras hay otra que dice que esto no es así y podemos mostrar enlaces hacia fuentes que digan uno u otra postura desde luego pues también no significa que porque alguien dice algo necesariamente se le dé cierto valor cualquier cosa que se diga se le dé validez hay algunas cosas que se le dan mucho más validez que otras bueno ya me están diciendo que apuren la otra cosa que la otra política es que wikipedia es libre el otro pilar es que es libre y libre está basado en que sea libre de que cualquier persona pueda utilizar el contenido de wikipedia para lo que quiera y se debe garantizar eso no es libre en el sentido que yo puedo poner lo que quiera yo no puedo poner algo que otra persona no va a poder utilizar entonces una de las cosas que más y una de las cosas por las cuales más borran artículos en wikipedia es porque aparentemente violan derechos de autor simplemente copiaron y pegaron de otro sitio ustedes pueden copiar y pegar desde wikipedia hacia cualquier sitio siempre y cuando respeten unas pequeñas reglas ahora si ustedes quieren copiar y pegar para presentar un trabajo de tesis en la universidad la universidad es la que les va a decir que no no porque ustedes estén incumpliendo bueno muy probablemente porque si están incumpliendo una regla y es que ustedes están dando crédito por algo que realmente no es crédito de ustedes pero ustedes pueden coger un contenido de wikipedia y venderlo mientras ustedes no digan que es de ustedes esa es la parte de atribución de la licencia de creative commons wikipedia sigue normas de etiqueta como en casi toda comunidad basada en web hay ciertas normas de etiqueta esas normas de etiqueta quiere decir que ustedes no van a agredir a los demás usuarios wikipedia no son los foros del tiempo claro y en los foros del tiempo en teoría ustedes tampoco pueden agredir a cualquier usuario y no la veo aquí que siga el cuarto punto es que wikipedia no tiene reglas fijas están estos filares que son básicamente principios y bajo esos principios se empieza a formular una serie de reglas adicionales de políticas todas esas políticas que pueden ser en cualquier o sea pueden ser violadas pueden ser o sea mientras ustedes se atengan a los principios fundamentales ustedes pueden hacer cualquier cosa y básicamente lo que nos dice ese quinto pilar es que seamos valientes haciendo las cosas si ustedes ven un error en wikipedia corrijanlo si después les dijeron que no había que corregirlo así no importa pero háganlo si ustedes ven que hace falta información sobre algo y ustedes saben dónde encontrar información sobre ese algo incluyanla seamos valientes dentro de la dentro de la página de wikimedia colombia la que les mostré al principio no hay ciertas reglas que no van que no nos van a acobijar por ejemplo wikimedia colombia no es una enciclopedia wikimedia colombia es la página de una comunidad que es en formación de las personas que quieran que estando en colombia quieran contribuir en los proyectos de wikimedia pero la idea es que se respeten algunos de los puntos en la medida de lo posible como es sobre todo el respeto a los demás usuarios y pasamos entonces a la conferencia Carlos bueno mi nombre es Carlos Caicedo creo que soy nativo digital desde hace 15 años más o menos entonces llevo ya un buen rato jugando y trabajando también en internet la última parte vamos a hablar un poco de remix yo creo que tal vez para muchos cuando hablamos de remix la primera imagen que tenemos es esto es el tipo que está atrás con los equipos en la fiesta haciendo la música pero remix va un poco más allá de eso y remix es esto remix o mashup como también se conoce en inglés es una traducción que se traduce simplemente en algo en mezclar y mezclar que en tomar diferentes elementos de contenido para crear algo nuevo esta nueva creación tiene unas características muy especiales que primero no es una copia yo no estoy tomando un elemento otro para simplemente hacer una copia sino que a partir de eso estoy haciendo una forma diferente para compartir ideas esta definición de que es una mezcla o que es una remezcla tiene un elemento legal que es muy importante y que Carolina si surge alguna pregunta nos podría ayudar es que como estamos tomando elementos que pueden ser creados por otra persona puede tener implicaciones legales y que obviamente va a chocar con la definición que tenemos del derecho a autor ahora bien remix y mashup es un concepto que se ha manejado ahorita mucho desde que tenemos internet pero no las herramientas que tenemos en este momento no son las herramientas básicas del remix les presento la primera herramienta que se tuvo en este momento de remix y es esto son unas tijeras la corriente del remix nació más o menos en 1920 con los surrealistas que se inventaron una técnica en la cual cortaban ideas y armaban un nuevo argumento y de esos casos el ejemplo más importante que se tiene fue un libro que se llama The Naked Lunch que lo publicó un señor que se llama William Burroughs ¿cuál es la importancia de este libro? el libro estaba formado por unos elementos que se llaman viñetas que cada una de esas viñetas desarrollaba una idea o un personaje y el libro le permitía a las personas que cortaran esas ideas y crearan su propia historia entonces le permitían a las personas crear una nueva historia a partir de una base que hizo el autor ¿cuál es la importancia de esto? que cuando estamos sumando uniendo pegando fragmentos de contenidos estamos creando unas nuevas ideas y eso a través de internet tiene un gran impacto porque como todos ustedes saben el uso de las herramientas es muy sencillo para todos les voy a poner un ejemplo que yo creo que es de los casos más notables del remix este es un video que produjo un señor que se llama Danger Mouse en el 2004 se llama el video gris o el álbum gris porque fue la unión entre unos audios de Jay-Z de un rapero y el álbum blanco de los Beatles y produjo esto ¿cuál es la importancia de esto? ¿cuál es la importancia ¿cuál es la importancia de los Beatles? el lo que hizo fue remezclar con sus archivos de audio y el gran problema que él tuvo es que obviamente Emi fue tras él porque está utilizando contenido de los Beatles y pues hoy hay toda una serie de hechos que no podría violar por eso esto es claro que es un álbum de culto porque a mí personalmente me gusta mucho por lo transgresor y por lo que se ve pero no solamente tenemos en inglés hay una opción que nos ayuda muchísimo a valiar la cultura del remix y es uno de los videos que ya se producen que ya se muestran en VH1 que es esto ¡Gracias! ¡Gracias! ¿No se imaginan como los ve ustedes aquí, todos tienen una cara de sorpresa a una sonrisa y eso es lo más bacano de esto porque esta persona Comanche produjo a partir del contenido de otras personas un nuevo producto, está transmitiendo una idea y genera reacciones en todos, o sea yo tengo amigos que esto les parece horrible, pero a lo mínimo que nos genere sorpresa, entonces es una creación artística que es muy interesante para todos y que si nos ponemos a ver no es difícil hacerlo, todos tenemos un computador, solamente necesitamos algún editor de video que todos los computadores lo traen consigo, tenemos el material en YouTube, hey, aquí solamente es dos noches y siete o diez Red Bull si lo hacemos, o sea no es algo complicado, igual el resultado no tiene que ser este, pero en fin es una forma muy fácil por la cual nosotros también podemos utilizar para crear, no solamente hay ejemplos en videos, hay unos como lo hizo Bjork, que ya puso sus canciones, sus audios y sus pistas disponibles para que las personas las remezclaran y crearan nuevas versiones y las montaran en un sitio especial para ella, ¿qué ocurre con eso? La música, su creación se convierte en un ser vivo que realmente está evolucionando y esto no solamente lo hizo Bjork sino también lo hizo Nine Inch Nails, ¿cómo perdón? Exactamente, Nine Inch Nails es un trabajo enorme porque entonces dijo a las personas ayuden y mejoren mi música y nosotros como seguidores nos volvimos en parte del grupo y empezamos a producir contenido para ellos, esto para mí el valor del remix es enorme porque nos da muchas posibilidades para crear y convertirnos en sujetos mucho más activos y no ver simplemente internet como un elemento pasivo que estamos recibiendo información. Hay un ejemplo de remix que me gusta mucho y es este, ¿ustedes conocen la historia de este afiche? Este afiche lo hizo un artista que se llama Shepard Ferry, este señor tomó una foto de Manny García, una fotógrafa que era freelancer de Associated Press, lo editó e hizo este afiche y ustedes saben que este elemento se convirtió casi que en un ícono de la cultura popular en Estados Unidos, ¿qué ocurrió? Obviamente a Associated Press no le gustó ni poquito que utilizaban esas fotografías que habían comprado, entablaron todo un proceso legal, ellos la defensa del autor de esta obra se fue por el lado del uso justo, el favor, y a través de eso pues no tuvo más inconvenientes. Curiosamente la persona que hizo, quien tomó la fotografía de Manny García y lo voy a citar, dijo que ella se sentía muy orgullosa tanto de la fotografía como de la pieza artística creada, entonces el temor para los autores, los creadores de contenido, no puede ser que mi trabajo sea perder, no, realmente mi trabajo puede evolucionar y simplemente una foto puede surgir un ícono cultural como este. Estos, como les he mostrado, son ejemplos que tenemos en imagen, en video, en música, pero también para los desarrolladores hay ejemplos de lo que se puede hacer con software. En software, ¿qué tenemos? No sé si ustedes están familiarizados con estos elementos, una API, una API es una interfaz de programación de aplicaciones, prácticamente es una serie de funciones o procedimientos que presenta un sitio web o un tipo de software para que lo utilice otro. Un RCS son las indicaciones estas que nos lanzan los contenidos o los textos que se modifican un sitio y los Screen Scrapping son como unos pequeños programas que permiten que un usuario, que un programador tome elementos de una página para su uso. A través de estas tres herramientas han surgido cosas muy interesantes como esto. No sé si ustedes conocen esta herramienta que cuando uno entra a esta dirección web y dice exactamente en dónde está uno, le hace una comparación del tamaño actual de la mancha, del desastre que se generó en el Golfo de Nuevo México, poniéndolo sobre el mapa en donde se encuentra. Entonces, ¿aquí qué estamos utilizando? Estamos utilizando primero el mapa, un API de mapas que genera Google, sobre ella estamos montando otros datos que también son generados por otra fuente. Entonces, estamos uniendo dos cosas para producir una pieza completamente distinta a los demás y que además tiene un valor muy especial, como es en este caso darnos cuenta del impacto medioambiental de esta mancha. Otro ejemplo es el siguiente, en este sitio, presenta en un mapa todos los videos que están relacionados con el conflicto en Gaza y los va lanzando de forma aleatoria. Esta herramienta se parece mucho a la que yo creo que todos conocemos que es Tweet Vision, donde lanza tweets en diferentes partes del mundo, donde ya estamos jugando primero con la API de Google y también con la API de Twitter para lanzar elementos. Ahora bien, yo sé que muchas de estas cosas no van a cambiar el mundo, pero ¿cuál es la importancia de ellos? Primero, la importancia respecto a la comunidad. El contenido se va a distribuir de una forma muy rápida. Si por ejemplo, yo patino y me hago un video mezclando música con lo que yo estoy haciendo, se va a distribuir muy rápido porque yo quiero compartir las cosas que estoy haciendo con los demás. Esto es muy importante si queremos crear contenido o si buscamos, por ejemplo, si yo soy músico y quiero que mi información fluya fácilmente, podría poner estos contenidos disponibles para que sean conocidos de una forma más rápida. Y la otra cosa que para mí es muy importante es en el aspecto de la educación. Cuando una persona, intentamos hacer nuestra propia pieza de remezcla, no solamente vamos a aprender a manejar las herramientas que nos permiten hacerlo, sino también nos va a gustar el contenido, vamos a querer nuestro propio contenido, lo que estamos haciendo. Y hubo un caso muy especial con la Universidad de Houston, en Estados Unidos, donde desarrolló un proyecto que se llama Los Contadores de Historias Digitales. Este proyecto lo desarrollaron con estudiantes cuya lengua materna no era el inglés. Y entonces les pidieron a ellos que tomaran imágenes, videos y fragmentos de audio y empezaron a crear argumentos de historia americana, de la historia de Estados Unidos a través de esas herramientas, haciendo mezclas. ¿Cuál es la importancia de esto? Que los estudiantes, primero, más que un deber escolar, se convirtió en un elemento casi que involucra muchísimo la pasión por crear un producto que definitivamente era propio. Entonces, vemos que ya el Remix deja de ser simplemente un afán de una persona a hacer algo casi que sin sentido y se convierte en muchas ocasiones en una herramienta de educación.